Esto pasó en Radio Noticias. Mar del Plata sigue sumando en el día 13, no tiene casos de coronavirus, esto es muy importante. Esto lo informó la Secretaría de Salud de General Pordedón, que confirmó anoche, a última hora, que no se detectaron casos positivos. Que solamente, en la actualidad, hay una sola paciente, que se trata de una mujer de 65 años, que se encuentra en una clínica privada de esta ciudad bañaria, con una evolución favorable, a la espera de ser dada de alta. Así que no hay nuevos casos de coronavirus en Mar del Plata. Y bueno, la otra muy buena noticia es que el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, anunció que este sábado y domingo se realizará una prueba piloto para reactivar comercios minoristas a cielo abierto y peluquerías en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para esto, se implementarán estrictos protocolos de seguridad y de higiene. Además, se solicita que los vecinos concurran a los establecimientos más cercanos a su domicilio. Esto es muy importante. Que usen los barbijos o los tapabocas, que eviten el transporte público, por supuesto. Respeten siempre el distanciamiento social mínimo de un metro, un metro cincuenta. Y en lo posible, no concurran con los niños. Esto lo anunció en una conferencia de prensa que se realizó en el centro de operaciones de monitoreo, donde el jefe comunal tiene su despacho. Así que bueno, este fin de semana comienza en Mar del Plata esta prueba piloto para ver si funciona. Y si funciona, bueno, se irán reabriendo otros comercios. Y bueno, iremos viendo cómo va funcionando para ver si la industria también, las industrias más grandes, pueden abrir siempre con un protocolo muy estricto y con horarios también marcados desde el municipio y desde la provincia de Buenos Aires por parte del gobernador Axel Tichula. Somos Radio Noticias.